Es muy frecuente la depresión postparto, puedo saber si tendré algún día. Como decíamos, la depresión postparto es la complicación más frecuente y de hecho es el problema de salud mental más frecuente en la etapa perinatal para las mujeres. Puede afectar a una de cada diez mamás. ¿Y cómo podemos saber si tenemos algún día o no? Bueno, pues hay algunos factores de riesgo que nos pueden hacer pensar que podemos desarrollarla. La primera, haber tenido una depresión postparto previa o depresiones a lo largo de la vida. Haber iniciado síntomas en el embarazo. Que en nuestra familia la madre o las hermanas hayan podido tener una depresión postparto. Hay algunas que tienen un componente genético. Y evidentemente, problemas a nivel obstétrico o a lo largo de la gestación pueden ser un factor de riesgo para desarrollarla. Y uno muy importante, y que también lo iremos hablando a lo largo de la mesa, es el apoyo. Una madre se puede deprimir, esta depresión puede ser más leve o más grave, pero tener el apoyo no solo de la familia y de la pareja, sino también del sistema y de los profesionales, diagnosticándola bien, atendiéndola bien y que la familia pueda dar un buen soporte, es muy importante. Gracias. 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 Gracias.